Y seguimos en esto que se llama Paranduleando con el Gordo Llame ya, 22, 22, 23, 23, Capeche Échale, échale Paranduleando, paranduleando, paranduleando con el Gordo Regalón Paranduleando, parandilando Porque aquí le armamos el vacilón Oye, 22, 22, 23, 23 Y la agrega tiene que marcar Para que nos pueda llamar Y aquí la parodia le vamos a cantar Usted no se va a molestar porque no lo vamos a vacilar Solamente lo vamos a ensalzar Y si usted está peleando con la novia Y se quiere reconciliar Aquí le hacemos una parodia Que a esa agüila le va a encantar Y la llamada empezó a llegar Buenas tardes Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Ana Sánchez Anita Sánchez, ¿de dónde? Anita, cuénteme De Desamparados Anita Sánchez, ¿qué, mi amor? Porque recuerde que tiene un hospedaje en Montecampana Con solo llamar Ay, qué bueno Anita Sánchez Álvarez Anita Sánchez Álvarez Vecina de Desamparados Gracias, Anita Vamos a saludar a toda la gente linda de Desamparados Que nos hace el honor de estarnos escuchando en este momento Y usted quiere que Campeche le cante Sí, claro ¿Qué quiere que le cante? Cuéntenle algo Cuéntenos algo cuando usted... Cuidado, no le cuenta Porque si no le echa el cuento No, cuéntenos Cuéntenos algo como cuando andaba de novia ¿Cómo se portaba el chavalazo? Si era bien romántico Si era bien votado Venga, vamos a comer aquí La invitaba ya ¿Qué hacía? O si usted era el que la invitaba Usted es machista, ¿vio? Siempre son muy votados Ah, siempre son votados Y después se vuelve agarrado Algo así Qué bárbara ¿Cómo quiere que le cantemos? ¿Romántico al estilo cumbia, al estilo ranchero? ¿Cómo la quiere? Al romántico Romántico Anita Sánchez Oiga, mi amor Te voy a cantar Lo que yo he inventado Con todo cariño Y con todo respeto Allá en Desamparados Ella recuerda Cuando andaba de novia Que el novio era votado Y después que se casó Pasaron unos años Y se le volvió agarrado Ella dice que lo quiere Ella dice que lo ama Y que está muy contenta En algunas ocasiones Que salió con ese caballero Hasta le tocó pagar la cuenta Qué problema Su marido se va a poner celoso Y esté enojado Porque le estamos cantando Pero este es un vacilón Con el gordo Regalón Y el campeche Que le está cantando Pandurando con el gordo 107.1 FM